En el marco de la 15 edición de la Expo Transporte en Guadalajara, International Navistar presentó el prototipo de camión Horizon, el cual, aseguran, en 2017 estará circulando en las carreteras mexicanas. Carlos Pardo, su director general, nos lo presenta. Es un proyecto conceptual, muchos de estos mejoras que ves en el camión serán incorporando a nuestros vehículos actualmente y ya el modelo final lo estaremos viendo a principios del 2017, más o menos. ¿Qué tiene de especial el proyecto Horizon? Es un vehículo más ligero, lo que hemos tratado de hacer es bajarle peso al vehículo, tiene muchos atributos que lo hacen ser más aerodinámico, vamos desde una parrilla inteligente que se mueve conforme la dirección del viento permitiendo tener una mayor entrada de aire al sistema de enfriamiento. Y bueno, con esto buscamos una sola cosa, se llama rendimiento de combustible, vehículo más ligero y más aerodinámico. Otra parte importante del proyecto Horizon es toda la telemetría. Es prácticamente un vehículo inteligente que lo que va a buscar es ser proactivo y no reactivo, notificar de posibles fallas antes de que sucedan, también notificar de mejoras en la operación que puedan ser realizadas con el hecho de volver a lo mismo, tener un mejor uptime, que nuestros clientes estén más tiempo fuera trabajando. Muchas horas gastadas por nuestro equipo de ingeniería buscando materiales, obviamente resistentes, pero más ligeros, y también diseños que permitan bajarle peso donde no es necesario. El factor de la aerodinámica en un vehículo que va a más de 100 kilómetros por hora influye el 50% en el consumo de combustible. Y cada hoyo donde se puede meter el aire crea fricción y de alguna u otra manera detiene al vehículo. Entonces todos esos spoilers, por llamarlos de alguna manera, y si te fijas, inclusive en los rines tiene tapas, lo que hacen es que sea una superficie completamente plana por donde el aire pase y no genere ningún tipo de fricción o la menor fricción posible con la unidad. Está lleno de sensores computarizados que están conectados a diferentes puntos del vehículo, y entonces lo que busca es leer las corrientes de aire. Nuestra intención es no esperarnos hasta el final para lanzarlo todo. Muchas de estas mejoras, muchas de estas ideas, las iremos incorporando poco a poco a nuestro ProStar. Y bueno, es una foto de cómo pensamos que se va a ver el futuro del tractocamión en unos cuantos años, pero que se van de volada. Para T21 TV, con imágenes de Benito Suárez o Ciel Cruz.